Hay fundaciones que se dedican a las personas de tercera edad, quemaduras, otros contra los desastres naturales, pero en este día es una muy noble que son los niños con cáncer. Así es que, pues por supuesto, siempre hemos estado nosotros de manera personal, primero, como seres humanos, repito, y posteriormente como un ayuntamiento, demostrar y dar ejemplo a la ciudadanía, invitarlos a todos, que se suman, es un juguete que, bueno, pues llevará contentos a los niños y sobre todo que vamos a participar con nuestro granito Darío. Nosotros estamos donando ahorita 60 carritos, 60 muñecas, 60 pelotas, es que también son especificaciones, también no es cualquier juguete, entonces por la situación que es adentro de un hospital, entonces tiene las medidas sanitarias también y los tenemos que abocar también a ello. Muchísimas gracias, primeramente acaba de decirle muy bien el presidente, yo creo que es algo que nos compete a todo el país, juntos, juntos debemos de ayudar a los niños y qué mejor este día, los niños son el futuro de este país, y esta ocasión está bien padre lo que están haciendo, está hermoso, está hermoso, entonces toda la gente que nos vea, vengan, vengan a este hermoso lugar porque está hermoso, está hermoso. Muchas gracias por mencionarnos, dice que estaría el mejor pueblo mágico de la República. Sí, sí, Chinaguapan, claro, vengan, de verdad, yo los invito porque aparte de que los juguetes se van a quedar en su misma comunidad, los juguetes son para su comunidad, son para su gente, sus niños, los niños son parte de este país y de un mejor futuro, y estamos viviendo ahorita en un momento muy complicado, seguimos en pandemia, seguimos en cosas súper complicadas, entonces yo creo que hay que llevarles alegría, hay que llevarles esa pasión a los niños porque ellos, pues ahora sí que todo lo que hagamos nosotros ellos lo van a hacer y definitivamente muchas felicidades por este bonito evento que están ustedes a punto de, bueno, estamos inaugurando y que pues todo el día y esperamos sus juguetes, por favor, los esperamos, un hot wheel, una muñeca, una pelota, de verdad, yo creo que los va a hacer muy felices. Va a haber luchas, va a haber box, digo, yo soy parte de, y pues hay boxeo, entonces pues yo estoy feliz, ¿no?, que va a haber peleas. Muchas gracias, gracias, pues feliz de estar por acá y bueno, pues este, un movimiento más a favor de los pequeños, ¿no?, niñas y niños con cáncer y la verdad es que pues estamos muy felices y, bueno, amando, este, Chinaguapan otra vez, muchas gracias por estar aquí y, bueno, pues, ok, llevamos ya, ya exactamente estamos cumpliendo 11 años, 11 años ya desde que se fundó y, bueno, pues agradecido con la gente, hemos ayudado a más de 5,800 familias de niñas y niños con cáncer y ahorita estamos empezando en este año. Yo agradezco mucho al gobierno que haya permitido que se hiciera este evento, obviamente con todos los cuidados, como ven, hay un protocolo completamente, vamos a tratar de que la gente venga a Cuentagotas para, pues, obviamente cuidarlos y que ellos también nos cuiden, ¿no?, porque también estamos propensos a, y pues agradecidos también a ustedes que son medios de comunicación muy importantes que llevan la voz y que, bueno, pues, obviamente, si no fuera posible por el gobierno que permite que, aunque esté la situación como esté, sabemos que hay mamás de niños con cáncer que, primera, no tienen trabajo ahorita porque muchas de ellas se dedican a lavar, a planchar, ahora sí que a hacer el aseo de una casa ajena y ahorita no las están contratando, entonces hay una economía devastadora para ellas y el hecho de que hoy estemos juntando juguetes, pues, obviamente va a ser más gratificante para ellas porque no tienen ese alcance monetario hoy para regalarle algo a su hijo, ¿no? Entonces, créanme que esto, pues, es significativamente alto para nosotros y, pues, bueno, gracias a Chignahuapan que se mueve, ¿no?, porque en realidad los juguetes, pues, las traen gente de Chignahuapan y, pues, bueno, agradecidos con ellos, ¿no? Agradecido, agradecido Fíjate que viendo toda esta labor que es realmente muy noble y Chignahuapan tiene muchos pasos abiertos y tenemos que colaborar para estas causas tan importantes nosotros estamos por hacer un concurso de pesca en nuestra laguna no a nivel nacional, a nivel internacional y queremos que todo lo que se recabe sea para esta causa tan noble Así es que hacemos este compromiso ¡Gracias! ¡Gracias!